Advertencia, se ha determinado que este programa va a ser muy malo, pero puede ser peor, puede ser peor todavía, un rato largo, este de hoy va a ser uno de los más malos de toda la historia, si, si, usted está a punto de ver un programa pésimo, sin posibilidades de mejorar en ninguno, no hay nada, ahorita, la parte buena es esta que está viendo usted ahorita, porque después viene una cosa peor, no hay posibilidades de nada, y porque mejor no nos vamos, no, no se, lo que puede pasar es que la gente ya se fue un gentío, si, bueno, entonces, Roberto Hernández Montoya va a hacer un análisis, como llaman esos análisis ustedes los licenciados en letra, análisis de contenido, análisis semiótico, de este video, adelante, no, no, pero espérate, no, pero vamos a verlo y después tú haces el análisis, para sorprender a la gente, Roberto Hernández Montoya hará un análisis semiótico del siguiente discurso, adelante con el video. Estamos hablando de cómo sacar a Chávez del poder. Chávez sale con la teoría del doctor Gene Sharp, con el golpe suave, sale Chávez y sale hasta un Fidel Castro. ¿Qué es el golpe suave? El golpe suave es la teoría de este doctor Gene Sharp. Yo conozco solo el golpe militar clásico. No, el golpe suave es un golpe con el que salieron de Milosevic en 11 meses, de un tipo que tenía 3 años. ¿En qué consiste? Consiste en una cantidad de tareas que el pueblo tiene que hacer. Es decir, tú le dices a la gente, por ejemplo, nosotros estamos preparando a la gente ahorita que haga, con los papeles que están en su casa, avioncitos de papel, cohetitos. Si fuera Cuba, tú no puedes tomar ese riesgo. Tienen que rompan los periódicos y tengan guardados los pedacitos de periódicos rotos. En un momento dado, tú le pides a la gente que el día X, a tal hora, lancen esos cohetitos por la ventana o los papeles. Tú me dirás, bueno, tú vas a tumbar un gobierno con aviones de papel. No, no, no. Esa es una tarea que nos va a indicar el tamaño que tenemos como fuerza. Mira, ajá. Y aquí dice, fuera Chávez, ya. Fuera Chávez, ya. Este es un torpedo. Así. Ahí va, lo voy a lanzar. Lanzo. Cuidado, cuidado que puedes malograr a uno de los compañeros aquí con ese avión. Ahí va, tengo un XL5. ¿Tú te acuerdas de una serie de esas XL5? XL5, ajá. Te he cuidado con ese avión, te he cuidado. Aviones de papel, aviones de papel. Pero tú, el análisis no lo iba a hacer yo, el análisis lo iba a hacer tú. Nosotros, bueno, lo que pasa es que este programa, como ya dijimos al principio, este es un programa pésimo, que cada vez vea peor. Pero nosotros hemos contratado cómicos. Contratamos a Ramos Ayú, contratamos a Teodoro, pero no fue suficiente. Entonces contratamos a Orlando para que nos hiciera el trabajo de la comicidad. Porque ya nosotros teníamos, ustedes recuerdan que nosotros tuvimos aquí a Ortega como guionista. Pero Ortega se fue, se fue para Lima y nos dejó embarcados. Entonces ahora vino Orlando con esta idea de los avioncitos. Que, por cierto, agarraron a un tal James que cargaba una resma de papel Bond. Y entonces le pregunté, ¿Usted quién es? Y el tipo dijo, Bond, James Bond. Sí, cargaba una resma de papel Bond para hacer el avioncito de esto. Lo cierto es que, mira, eso está, van a ser unos aviones stealth. O sea, que los aviones stealth son aviones invisibles. Que viajan y, es decir, el radar no los ve, entonces lo van a hacer con papel celofán. Eso van a ser aviones con papel celofán. Ya lo terminé, ahora sí, ahora sí. Ahora mira, ahí va, la cámara lo puede seguir. Rumbo, misión, tumbar a llave. Ahí va, ahí va. Eso. Se acaba de tambarar. Mira, miren, miren. Se acaba de tambarar. Yo puse mi primer papel, yo puse mi primer papel. Ustedes busquen papel de todo tipo. Yo no sé cómo va a ser Orlando con eso. Uy, pero me quedó perfecto, mano. Yo puedo diseñar aviones. Perfecto. Mira, yo no sé cómo va a ser Orlando con eso, porque resulta que ya nadie le está dando papeles. Nadie le ha dado solo papel a Orlando. Me alquilo para hacer aviones. Ah, vaya. Me alquilo para hacer aviones para tumbar gobierno. Ahí va, miren, es una maravilla. Pero miren, miren el diseño, aviones mal. A ver, vuela, aviones mal, a ver, para volar a todo placer. A todo placer. Ahí va. Ahí va. Mira. Ajá, mira. Eso. Bien. Bueno. Para tumbar lo que haya que tumbar. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Lo pelé. No, que va. Eso. Bueno, tú vas viendo en el diseño. Lo que pasa es que Roberto Malaber tiene ya como tres días practicando. Pero tú le pones un chica aquí, un piloto. No, no, le pones un papelillo porque parece que el bombardeo va a ser, y los avioncitos van a salir y en un momento cae el papelillo, que son las bombas. Bueno, esa es la chuleta, el papel aquí está en la chuleta. No, no, mira. Vamos a seguir entonces. De verdad que esa idea de tumbar el gobierno con avioncitos de papel, eso es una de las cosas más brillantes que se han hecho en los últimos tiempos. Bueno, una vez agotado el discurso, el análisis semiótico, agotado el discurso semiótico lingüístico, ¿no? Semiótico derivativo. Semiológico. Exacto. Vamos entonces al segundo video que también lo va a analizar Roberto Hernández Montoya desde el punto de vista justa. Pues, adelante. Adelante. Unos 30 segundos aproximadamente, señor Granier, para que me diga, ¿cómo en un país donde ustedes dicen que no hay democracia usted tiene tanta libertad para poder hablarle a la prensa internacional y no tener miedo? ¿Me escucha, señor Granier? Bueno, es una cosa muy inteligente. Marcelo, lo que está demostrando ahí es que él no puede hablar. Él está haciendo aquello que dijo Wittgenstein cuando termina un libro, que en la última frase del libro dice, de lo que no se puede hablar, lo mejor es callar. Y se acaba el libro. Eso es lo que hizo Marcelo ahí. No, pero que no piense la gente que eso es un montaje nuestro. Eso fue así, tal cual. Arrancado de la vida misma. Arrancado de la vida misma. Bueno, hemos contratado a Orlando, hemos contratado a Granier como cómicos para que traten, para ver si podemos salvar este programa, para sacarlo, para reflotarlo. Ok. Pero parece que Orlando está preparando también no solamente un ataque aéreo, sino que está preparando una flotilla de barcos, de papel, que van a invadir el país en una... Y parece que el portaaviones va a ser una carpeta de Manila grande. Yo creo que... Yo dije algo por ahí, lo voy a repetir. Yo me repito a mí mismo. ¿Sí? Yo me canto a mí mismo. Ajá, ese era Wittgenstein. Bueno, yo todavía... Se le va a ser enata él mismo. Yo dije por ahí que si hay un gobierno, si hay un gobierno que es atacado por Guillermo Zuluaga, por Nelson Messeranen, por Marcelo Daniel, por Teoro Pecó, por Miguel Enrique Otero... Este gobierno tiene que ser muy bueno. Claro. ¿No? Claro que sí. ¿Verdad, no? Sí, 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 sí. No, y esos son algunos. Todavía faltan, gentío. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el concepto generador, que ya Roberto Hernández Montoya dio una clase de cómo... Concepto de generador, mamá. Cómo generar, cómo desmontar discursos como el de Orlando Laneta y el de Marcelo Daniel. Ahora nosotros entramos al concepto de este programa, que nos los dio precisamente Enrique Ramos Alú. Este programa se trata de estafadores de opinión. A nosotros no solamente nos han estafado desde el punto de vista del inmobiliario, como hicieron los que ustedes saben, ¿no? También nos han estafado desde el punto de vista que nos han mentido, nos han engañado, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a entrar en el concepto con Ramos Alú. Adelante, Ramos. Adelante, Ramos. Estate duro. ¿Qué manipula evidencia? La... No me vas a provocar. ¿Por qué me estás manipulando? No me vas a provocar. Yo no estoy manipulando evidencia. Aquí está el... Usted las tiene. Aquí está el... Tenía que recoger la... Y aquí está el... No me vas a provocar. No me vas a provocar. Y por eso esperé que llegaran todos los canales, porque ustedes son unos estafadores de la opinión. Acabamos de ver al capitán Espoleta, es decir, a Ramos Ayub... A Henry Ramos Ayub... Ahí está el concepto del programa. Concepto. Ah, ¿cómo hemos enseñado, cómo hemos educado nosotros al país? ¿Cómo hemos educado al país? Sí, cómo no. Es una... Los cuatro, las cuatro personas que nos venden están contentísimas. El concepto generador está ahí, en lo que dice Ramos Alú, en los estafadores de opinión. Yo tengo aquí una Espoleta, mira. Por ejemplo, vamos a ver... Enchúcalo aquí cerquita. Vamos a ver... Aquí está la Espoleta, mira. Y aquí está el serial. Ahora yo lo leo, ahora más tarde. Exacto, entonces vamos a ver quiénes son. Por cierto, uno de los estafadores de opinión es Ramos Alú. Él nos prometió a nosotros en televisión que él iba a buscar las pruebas del fraude. Nos lo dio a todos nosotros. Y nos estafó, nos engañó. Nos estafó a todos. Entonces él nos engañó. Señores, el 16 tenemos las pruebas del fraude. Salimos y atrás estaba Pompeyo como testigo. Yo pongo a Pompeyo Márquez como testigo que estaba atrás. Ahí está el video. Y Enrique Ochoa Antip... Y estaba Belsa Solosa. Es decir, que los estafó no solamente a nosotros. Los estafó a ellos más que a nosotros. A ellos, claro, porque yo estaba más cerca. Exacto. Entonces vamos a ver cómo nos han venido estafando a nosotros. Adelante con ese video. Adelante con ese video. Adelante con ese video. A mí me asombra. Este país, una de las cosas buenas que tiene este país en estos 12 años de gobierno de ustedes, los chavistas, es que nosotros tenemos cada día más analistas. ¿Cómo está el kilo de analistas en este momento? Todo el mundo analiza. Analistas, analistas. Vamos a analizar ese video. Aquí se habló y se creó una ley que se llama la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Esa ley, desde el mismo momento en que empezó a discutirse, Globovisión, la gente de la oposición, nosotros, nosotros, y yo asumo, yo asumo porque hay que asumir. Eso fue idea tuya. Exacto. Nosotros asumimos que esa ley era la Ley Mordaza. También la llamaron Ley de Contenidos. Y Ley de Contenidos. Y le pusimos Ley Mordaza porque nos iba a caer a todo el mundo. Incluso había una cuña que hicimos con gente con las bocas tapadas. En definitiva que no pasó nada. Nos engañaron y yo creo que tenemos que sacar, mira, perdón, nos equivocamos. Nosotros pensamos que esa ley nos iba a callar, nos iba a censurar. Nos equivocamos. Gastamos mucho dinero en publicidad llamando la Ley Mordaza, Ley de Contenidos, pero no funcionó, nos equivocamos. La ley sigue ahí. La ley sigue ahí y no ha pasado nada y no han amordazado a nadie ni han impedido que nadie diga nada. No, pero ahora la van a arreglar. Están arreglando lo que les da la gana. Sí, pero ahora viene un planteo. Ahora están indiciendo que la ley, la reforma de la Ley de Responsabilidad de Radio y Televisión va a amordazar a Internet que ahora usted no va a poder mandar. Ahora sí es verdad. Y usted no va a poder criticar al gobierno en un correo electrónico que usted no va a poder hacer. Eso no es así. Como dijo, por cierto, Earle esta mañana, Earle Herrera, el diputado Earle Herrera dijo esta mañana muy claramente quien prohíbe el anonimato no es la ley, es la Constitución la que prohíbe el anonimato. Pero hoy, Teoro Pekof, el salvador de nuestro, también le cayó encima. Un esfuerzo. También le cayó encima. Sí, claro. No hay que olvidar que cuando Teoro Pekof, palabra de Teoro Pekof, te alabamos, señor. Porque ahí sí es verdad que hay talento. ¿Cómo no? Porque es un hombre honesto, consecuente. Consecuente. Sobre todo es consecuente. Y coherente. Entonces, uno tiene que hacerle caso a esa gente. ¿A quién le vas a hacer tu caso? Constante. Ah, constante. Metódico. Por cierto, que el 3 de enero cumple Teoro Pekof, 79 años. Nosotros lo celebraremos el 9, ¿no? El 9 de que es domingo. Porque el 3 no podemos. Porque ya lo celebramos este año, justamente el 3 de enero celebramos los 78. Ahora vamos a los 79. Ojalá no nos pase lo que nos está pasando con Ricardo Sánchez. Oye, no me recuerdes a Ricardo. No me recuerdes eso, por favor. Bueno, entonces vamos a hacer un corte y volvemos con el concepto generador de las estafas de opinión según Ramos Alud. Súmate a la brutalidad. Súmate. El otro beso, súmate. Que si me mata ni me mata. Que si me mata ni me mata.